En las buenas y en las malas, mi Barcelona, esta es tu hinchada Equipos a la cancha Cuando juega Barcelona juega, juega con el alma Los chicos se le agigantan, oye, y a grandes hacen temblar En la cancha Barcelona juega, juega por el triunfo Y si acaso no lo logra, mira, al rival hace temblar Al ataque con Muñoz y Everaldo, en la media con Bolaños y Gerson La defensa con Lecaro y Macías, en el arco con el gran Alayón Gol, este es el grito de toda la hinchada Gol, este es el grito de mi Barcelona Eres el gran representante de Guaya Para la Copa de los Libertadores Eres el gran representante de Guaya ¡El único! Para la Copa de los Libertadores Me imagino que tienes que ir para dar nuevo triunfo al país Camisetas amarillas de equipo de Barcelona Camisetas amarillas que juegan por vencer Camisetas amarillas de equipo de Barcelona Camisetas amarillas que juegan por vencer Ese es mi equipo ayer, hoy, mañana y siempre Barcelona, el único equipo copero Cuando juega Barcelona juega, juega con el alma Los chicos se le agigantan, oye, y a grandeza hace temblar En la cancha Barcelona juega, juega por el triunfo Y si acaso no lo logra, mira, al rival hace temblar Al ataque con Muñoz y Everaldo En la media con Bolaños y Gerson La defensa con Lecaro y Macía En el arco con el gran Alayón Gol, este es el grito de toda la hinchada Gol, este es el grito de mi Barcelona Eres el gran representante de Guayas Para la Copa de los Libertadores Eres el gran representante de Guayas Para la Copa de los Libertadores Me imagino que tienes que ir Para dar nuevo triunfo al país Camisetas amarillas de equipo de Barcelona Camisetas amarillas que juegan por vencer Camisetas amarillas de equipo de Barcelona Camisetas amarillas que juegan por vencer ¡BARCELONA!